Día muerta, calle con asfalto, siempre destrozada. Día muerta, calle con asfalto, siempre destrozada. Día muerta, calle con asfalto, siempre destrozada. Día muerta. Subo y aceite es duro, barriles en el barro, galponada Chaco sucio, la mambo lleno, un zapato 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 Ugo sucio, la mambo lleno, un zapato Cuea la mausacista, la mambo lleno Chaco sucio, la mambe lleno, ugo lleno, un zapato Sisiaza, la mambo lleno, un zapato Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video